... Nos encontramos con el comisario inspector, bueno, Javier Ocarasroyo. Comisario, antes que nada, muy buenos días para Radio Metro. Buenos días para usted. Saludamos a todo el equipo de Radio Metro y a través de ustedes, a toda la comunidad de Chepe, que siempre está ahí prendida, para informarse sobre el qué hacer de nuestra ciudad, como así también de todas aquellas ciudades que dependen de las jurisdicciones de esta región. Comisario, consultarle sobre un hecho, bueno, de un joven que aparentemente habría amenazado durante el fin de semana a su familia, que habría estado aparentemente en estado de debilidad. ¿Qué nos puede informar con respecto al hecho? Sí, es así como usted dice, una familia de un barrio de esta ciudad, solicitó la presencia policial, ya que su hijo, un joven de aproximadamente 16 años, al parecer bajo los defectos del alcohol, había roto un vidrio de un espejo y con el mismo se estaba autoflagelando, produciéndose lesiones por distintas partes del cuerpo y con un trozo del mismo también amenazaba a dañar a sus familiares más cercanos y por tal motivo solicitó la presencia policial, la cual al asesor presente corrobora esta situación, por lo que de inmediato procedió a reducir a este joven, al cual fue trasladado en primera instancia hacia el hospital local, donde fue tratado médicamente para curar sus heridas y posteriormente quedó alojado en sección al caería de Comisaría Distrito Chepe a disposición del juez de falta por haber infringido expresas normas que establecen, establecidas en el Código de Falta de la Policía de la Provincia en Vigencia, que están contempladas en el artículo 32, 32 y 34, 33 y 34, que hablan sobre el desorden en el interior del domicilio y el 34 sobre la ebriedad. No pesa denuncias con respecto a este joven, nada más que fue una llamada que hizo la familia para que tuviera la presencia policial para salvarlo de esta situación, ¿no? Sí, un poco para preservar la seguridad, digamos así, de los integrantes del resto de la familia, mire cómo hace también del joven para que no continúe autoflajolándose, ya que no sabían cómo iba a terminar esta situación y bueno, creo que lo más acertado que hicieron fue darle participación a la policía, quien actuó conforme a lo que marca la ley, reducirlo y trasladarse al hospital para que sea curado, ya que perdía sangre por las heridas que se autoprodujo. Y bueno, posteriormente quedó a alojar, donde posteriormente se invitó también a sus familiares que se radiquen la correspondiente denuncia, cosas que no hicieron. Pero bueno, de todos modos se actuó de oficio, ya que trascendió públicamente y dejó de ser un delito de instancia privada para transformarse en público. Bien, el comisario le consultó sobre una denuncia que habría ingresado durante el fin de semana, sobre un supuesto abuso sexual que habría ocurrido aquí, ¿no? Bueno, este, sí, como usted dice, hubo una denuncia, más precisamente el día sábado, en horas de la siesta, si no me equivoco bien, creo que el viernes del mediodía, por tal motivo, en primera instancia se aceptó la denuncia a una ciudadana que tiene una joven de 13 años de edad, a la cual, más que estaba aquí, había sido producto de... había sido abusada, por tal motivo, luego de recetar la denuncia, se dio participación a la justicia del crimen, quien ordenó que la misma se había examinado el cuerpo de un médico forense, de la ciudad de Chamecá, ya que la quinta circuncisión judicial, hoy por hoy, no tiene, un cuerpo de médico forense, bueno, se corroboró de que la misma presentaba signos de violencia únicamente en la zona de los brazos, y en el cuello presentaba su gilación, o sea que comúnmente, el común de la gente le dice chupones, ¿no? Bueno, pero no hay acceso carnal, así que bueno, el caso se está haciendo por abuso sexual simple, y bueno, el autor, el supuesto autor de este hecho, se encuentra alojado en sección al caidía, bueno, a disposición de la justicia del crimen. En esta situación, comisario, uno presupone que el supuesto autor de este hecho es mayor de edad para poder estar detenido, ¿no? Sí, exactamente, es mayor de edad, y está dispuesto a la justicia, y bueno, se está intruyendo, está en periodo de intrusión, bajo la cúpula de la justicia, y bueno, serán ellos los que van a determinar, o sea, las medidas que van a llevar en contra de esta persona, ¿no? Seguramente. Jefe, por su tiempo ha sido muy amable, no le quito más tiempo, agradecerle por los minutos que dispensé en el hogar con nosotros. No, gracias a usted, y bueno, por este mismo medio, y como lo invito, las puertas de la región están abiertas para cada vez que usted o su compañero de trabajo necesita, o requiera algún tipo de información, pueden acercarse por esta unidad regional, a solicitarla, están invitados, en eso no hay ningún problema, para cuando ustedes lo deseen, o lo consideren necesario, están invitados, siempre van a estarmos dispuestos para atenderlos. Gracias. Gracias.